Con el gasto aprobado esta semana, el Consejo de Gobierno puede licitar y posteriormente contratar estas labores de mantenimiento, de gestión y de explotación de las depuradoras que les he mencionado durante los próximos cuatro años, más una posible prórroga de otro año adicional. El conjunto de estas depuradoras, lo que hemos hecho es dividirlo en cuatro zonas, en cuatro lotes. Una primera zona, que sería de Toledo y la zona de Anchuras. Una segunda zona, que comprendería lo que es el resto de la provincia de Ciudad Real. Una tercera zona para Albacete y la zona sur y este de la provincia de Cuenca, más Ruidera. Y una zona cuatro para Guadalajara y la zona norte y oeste de Cuenca. Con este contrato se contará con la labor de control de 247 operarios y operarias especialistas en depuración. 34 de ellos serían nuevos contratos. Junto con todo el material necesario para llevar a cabo este trabajo.